Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves 17 de septiembre. Muchas gracias por estar en C7 Noticias al momento y gracias también a nombre de todo el equipo. Iniciamos. Jalisco vivió con éxito el primero de una serie de macrosimulacros organizados por Protección Civil y Bomberos. Estudiantes y maestros realizaron esta práctica para salvar su vida en caso de terremoto. Realizan acciones para mejorar 55 espacios públicos de uso peatonal. Esto es parte de la celebración del Día Mundial sin Autos programada para el 22 de septiembre. Pide el ITEI a la Fiscalía General la lista de funcionarios, líderes eclesiásticos y miembros de partidos políticos a los que se ofrece servicio de escolta. Sufren cuantiosas pérdidas materiales por las tormentas de los últimos días. Vecinos de Tonalá piden apoyo del ayuntamiento. Hogar a tu medida es el nuevo programa del Infonavit para beneficiar a personas con alguna discapacidad. Iniciamos con los detalles de la información. Hoy comenzaron una serie de simulacros en escuelas. La idea es capacitar a alumnos y maestros sobre la importancia de la protección civil. Luis Alberto Fuentes estuvo muy al pendiente de estos macrosimulacros y nos tiene los detalles. Adelante, Luis Alberto, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues estos macrosimulacros, pues para conmemorar el 30 aniversario de este sismo en la Ciudad de México que costó la vida a cientos de personas, pues ahora en Guadalajara, en Jalisco, se lleva a cabo durante tres días, 17, 18 y 19 de septiembre. El 17 solamente el sector educativo, tanto la iniciativa del sector público como el sector privado. En este caso, la Universidad de Guadalajara participó con toda la red universitaria en este macrosimulacro. Estamos hablando de poco más de 200 mil personas que participaron en el mismo, según informó el rector Tonatiuh Bravo Padilla. Cabe resaltar que, por ejemplo, en la rectoría se evacuaron en 8 minutos 26 segundos a 1.200 personas. Información que proporcionó el jefe de la Unidad de Protección Civil Interna de la Universidad de Guadalajara, Diego Ernesto Ruiz Navarro. Es un simulacro que, pues, obviamente favorece la cultura de la protección civil, no solamente del alumnado, sino también de todos los trabajadores universitarios. También participaron algunas otras escuelas como el ITESO. Sin embargo, pues, hasta el momento no se tiene la información de cuántas personas en total del sector educativo participaron en este macrosimulacro. Y esto lo dará a conocer en el transcurso de la tarde la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado. Un tiempo, pues, aproximado, un tiempo idóneo, por ejemplo, para la rectoría, para el desalojo de todos los trabajadores, ante el escenario de un sismo de 8.1 grados, grados Richter, de 8 minutos con 26 segundos. Segundos es algo aceptable, explicaba el titular de protección civil de interno de la UDG, Diego Ernesto Ruiz Navarro. Así es la situación, pues, el sector educativo este día, pues, participando en la cultura de protección civil del Estado. Esto se va a repetir el día de mañana, en el punto de las 11.30, con el sector, estamos hablando tanto de las dependencias estatales, municipales y federales, y el próximo sábado 19 se va a llevar este evento también, no solamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, con diversos escenarios de sismo, sino también de colapso de algunos edificios, incendio de un edificio en la zona central de Guadalajara, sino también el escenario contempla un tsunami en las costas norte de Jalisco, por lo cual, pues, también va a movilizar, no solamente a personas de protección civil, a la ciudadanía, a los del sector hotelero, sino también a la Secretaría de Marina, Antonio. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias por este reporte, y vamos a enlazarnos también con Eduardo Chávez, estuvo en otro punto de la ciudad con este macro simulacro en planteles educativos. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, buenas tardes. El auditorio, efectivamente, ya lo hacía mención mi compañero Luis Alberto Fuentes, que, pues, el día de hoy inició este macro simulacro de evacuación que organizó el gobierno de Jalisco, en específico fueron los planteles educativos, hacía mención él de la rectoría, pero también las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, pues, se sumaron a este esfuerzo para concientizar a toda la población para que estemos preparados en caso de algún siniestro. Fue la preparatoria número uno que, pues, evacuó todas sus instalaciones en tres minutos y medio. Más de seiscientos alumnos del turno matutino fueron desalojados por los propios compañeros, quienes, previo a este ejercicio, pues, se organizaron en grupos de protección civil, uno por cada grado del semestre que se está cursando en la preparatoria, precisamente para que ellos mismos sean los que desalojen los inmuebles en el inmueble en caso de ser necesario. En esta ocasión, como les comento, fueron tres minutos y medio en el que se desalojó el inmueble. Sin embargo, hay que trabajar en precisamente la instalación de alguna alerta sonora, porque en estos momentos la evacuación, el simulacro se hizo vía voz. Fueron los mismos compañeros los que gritaban, Sálganse, sálganse, y sin embargo, pues, para tener mayor control en las próximas ediciones, pues, los mismos directivos señalaron que van a estar trabajando en la instalación de estas alertas sonoras. Y precisamente para esto son este tipo de ejercicios, así lo comentaba el titular de protección civil, el mayor general López Rivas, quien hacía mención de que es precisamente para identificar cuál es la mejor ruta de evacuación, el mejor punto de donde pueden concentrarse las personas, y también las faltantes que habría en caso de ser necesario alguna evacuación eventual de algún inmueble. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo Chávez, por este reporte. Mañana los edificios públicos de dependencias federales, estatales y municipales, y el sábado el sector turismo principalmente con un escenario de tsunami. La Procuraduría General de la República informó que los expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria, identificaron los restos del normalista Yosibany Guerrero de la Cruz. Se trata del segundo normalista identificado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en los hechos trágicos del 26 de septiembre del 2014. La titular de la PGR, Arely Gómez, informó que la identificación se logró con análisis de restos enviados en noviembre del año pasado. Agregó que el nuevo resultado será incorporado a la averiguación previa y anunció que próximamente se enviarán a Innsbruck otros 63 mil fragmentos de hueso encontrados en el río y en el basurero de Cocula para que se realicen las pruebas periciales en aquellos que sean viables. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que está lista ya la delegación mexicana para regresar con seis sobrevivientes del ataque a turistas en Egipto. Además, viajan familiares de mexicanos fallecidos, entre ellos seis jaliscienses. Son seis los jaliscienses fallecidos en Egipto tras el ataque de policías y militares de aquel país al confundir a los turistas con un grupo de terroristas. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, confirmó que de los ocho mexicanos fallecidos, seis eran originarios del Estado, entre ellos la ex senadora Elena Cruz Muñoz. Efectivamente son ocho personas, seis jaliscienses, entre ellos lamentablemente Elena Cruz Muñoz, ex senadora, ex diputada y regidora, creo que también estuvo en el Instituto de la Mujer y lamentablemente el Gobierno del Estado les da el más sincero pésame a todas estas familias jaliscienses que reprobamos estos hechos, estamos consternados. Reiteró que el Gobierno del Estado brindará apoyo necesario a las familias para que se trasladen a Egipto y regresen con los restos de las víctimas. El Gobierno no dejará de estar apoyando a las familias, está ya un grupo de familias ya en Egipto, está la canciller todavía en Egipto, están trabajando para todos los trámites para que lo más pronto posible regresen aquí a Jalisco. El secretario general de Gobierno reprobó la comparación que hizo el Gobierno de Egipto con la lucha contra el narco en México y el combate a terroristas en aquel país. Señaló que solo se trata de una justificación. Yo creo que puede ser alguna justificación por el hecho, el dato que dieron de esa forma. De ninguna manera tenemos focos rojos, pero no, como ven, el Estado está tranquilo, el Estado está trabajando en paz. Roberto López Lara dijo que continuarán en coordinación con el Gobierno Federal para dar constante información oficial sobre este asunto. Luis Enisalazar, C7 Noticias. De hecho, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores se prevé que parta ya en unos momentos más hacia México en este avión presidencial. Estará llegando al filo de la 1.33 de la mañana de mañana viernes con los mexicanos y también los jaliscienses heridos en este atentado allá en Egipto. Escoltas del líder de la organización criminal que se ocultaban en Techaluta de Montenegro son autores del homicidio de un alcalde jalisciense. Autoridades mantienen investigación. El dispositivo que estableció la División Antidrogas de la Policía Federal en Jalisco, en la comunidad de Anoca, en Techaluta de Montenegro, el 11 de septiembre, arrojó como resultado la captura de seis integrantes del cárter Jalisco Nueva Generación y cercanos colaboradores del líder de esa organización, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, este último a un prófugo. La Procuraduría General de la República señaló que la célula criminal, cinco hombres y una mujer, fue apresada tras una persecución en el tramo de la carretera libre, Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán. Eran liderados por Enrique Alejandro Pizano Jiménez, identificado también por los alias de Sacristán o Anestesia, quien es vinculado al asesinato del presidente municipal de Ayutla, Juan Manuel Gómez Torres, en hecho ocurrido en agosto del 2014. El círculo de seguridad de El Mencho se hospedaba en el hotel La Hacienda, sitio en el que se escenificó un enfrentamiento con las fuerzas federales. Se les aseguraron nueve armas largas y cortas, 600 cartuchos de diversos calibres, equipo táctico, tres vehículos y drogas. El grupo fue consignado ante el juez primero de distrito en materia de procesos penales federales. Los varones fueron trasladados al Reclusorio Federal Número 14 en Gómez, Palacio, Durango, y la mujer al penal de El Rincón, en Nayarit. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Con el operativo Jalisco disminuyó la incidencia de delitos de alto impacto en el Estado, así lo considera la Fiscalía General. La presencia de las fuerzas federales en el Estado como parte del operativo Jalisco ha logrado buenos resultados, así lo señaló el Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer. Señaló que aunque ese operativo se montó para desarticular el cártel Jalisco Nueva Generación y capturar a su líder, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, es notable la disminución de delitos de alto impacto. El Ejército tiene una función que está desarrollando de manera efectiva, yo lo quiero destacar, y en el gobierno del Estado estamos muy reconocidos con su participación. Ellos han estado trabajando particularmente en la zona Costa Sur, donde han bajado totalmente los índices de criminalidad, están realizando labores de inteligencia y labores de prevención, y en esa particular operación, trabajo que están realizando, lo que nosotros somos coayudantes, obviamente con una gran comunicación, ustedes lo han observado, el trabajo que se ha venido realizando, y su presencia ha prevenido la comisión de muchos ilícitos. El fiscal señaló que están en constante comunicación, pero que serán las autoridades federales quienes informen a su debido tiempo los resultados oficiales del operativo Jalisco, que inició hace cuatro meses. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Nos enlazamos hasta la Secretaría de Movilidad con Nancy Contreras, que nos tiene el reporte del tráfico en la ciudad. Adelante Nancy, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes también para ti y el auditorio, pasando a la información de las calles de nuestra ciudad. En estos momentos encontramos en el cruce de Washington y Calzada Independencia, que el tráfico es regular, acargado sobre todo por Washington. Tome sus precauciones, Calzada permanece fluido en estos momentos. En otro punto de la ciudad encontramos federalismo y circunvalación, con tráfico intenso sobre todo por circunvalación en sentido hacia el Nodo Colón. Tome sus precauciones y evite en lo posible la zona. En un último cruce encontramos federalismo a la altura de Avenida Juárez, con tráfico intenso por ambas vialidades, más cargado sobre todo por federalismo en sus dos sentidos. Respecto a los semáforos fuera de servicio, por mencionar algunos, tenemos reporte en Patria y Félix Cervantes, también Medrano, y Avenida del Parque para que tome sus precauciones. Por último, las recomendaciones para automovilistas. Recuerde siempre utilizar su cinturón de seguridad y evitar distracciones como el uso del celular mientras conduce. Es el reporte desde la Secretaría de Movilidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias Nancy Contreras por esta información. En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigió algunas medidas cautelares a dependencias municipales para mitigar los problemas ambientales en la zona de Miravalle. Vecinos de Miravalle interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Centro de Acopio de Residuos Forestales de Guadalajara, ya que señalan que su funcionamiento propicia contaminación y desequilibrio en el medioambiente de su entorno. Ante dicha queja, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigió un acuerdo de admisión, así como medidas cautelares a 24 dependencias, tanto estatales como municipales, entre ellas la Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara, a la que piden se revise la correcta operación del centro de acopio. Al respecto, el titular de esa dependencia, Juan Carlos Becerra Vázquez, señaló que el Ayuntamiento de Guadalajara está en la mejor disposición de atender el problema. Sin embargo, señaló que el deterioro en la calidad ambiental de la zona también se debe a otros factores. Bueno, Guadalajara tiene toda la intención de apoyar a los vecinos, pero es muy importante que se involucren todas las dependencias que están señalando en ese dictamen. Lo importante en esto no es resolver, no es el tiradero solamente. Ahí tienen que hacer un trabajo en conjunto, tienen que revisarse todas las industrias, todos los elementos que hay por ahí que de alguna manera contaminen y eso eliminarlos. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene que estar puesto en lo que nos corresponde a nosotros, a apoyar a los ciudadanos y a que si eso fuera la problemática, eso tendríamos que nosotros retirarlo y hacer la tarea conveniente. El documento emitido por Derechos Humanos también solicita la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Movilidad y los ayuntamientos de Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco para que se analicen los factores de contaminación en la zona de Miravalle. Luis Enis Alasar, C7 Noticias. Y también información de ecología para usted. Haz eco. Vive eco. Los días 25 y 26 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Puerto Vallarta, en conjunto con una empresa recicladora de la ciudad de Colima, llevarán a cabo un acopio donde por primera vez se incluirán aparatos electrónicos y televisores. El acopio se completará con teclados, monitores, mouse, teléfonos, impresoras, equipos de radiodifusión y no se recibirán línea blanca, aires acondicionados, focos ni lámparas. Las sedes del acopio serán la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, el Centro del Pitiyan, la Plaza de la Delegación Ixtapa y el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Las autoridades de una localidad japonesa han desarrollado una aplicación móvil para denunciar la presencia de heces de perros sin recoger en la acera, con el fin de crear un mapa interactivo y ayudar a los servicios de limpieza. La aplicación forma parte de las medidas adoptadas por la ciudad de Usumisano, situada en la prefectura de Osaka, en el centro de Japón, contra estos excrementos y ha tenido un costo de 3.9 millones de yenes, informó el diario Asai. El gobierno local quiere que si algún residente o trabajador del lugar divisa un excremento, cuelgue una fotografía a través de la app y hagan un comentario al respecto. El informador. Greenpeace ha expuesto los potenciales riesgos que observen el futuro transporte de residuos radiactivos de las nucleares españolas hacia el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas. En total, 40 viajes anuales que pasarán por 216 municipios con 6.2 millones de habitantes. Presentado por el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, y la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón, el informe La Comisión Federal de Electricidad firmó un memorando de entendimiento con la empresa Vestas para intercambiar información y analizar el desarrollo de un proyecto conjunto de generación de energía eólica. Como parte del acuerdo, ambas empresas llevarán a cabo visitas técnicas a proyectos eólicos, aquellos que utilizan la fuerza del viento para generar energía eléctrica. Además, intercambiarán conocimiento y mejores prácticas en el diseño de parques de este tipo, incluyendo su construcción, operación, mantenimiento y desarrollo sustentable. Planeta Azul. Se pronostica panorama positivo en materia de creación de empleos en Jalisco. De esto hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento. Como le adelantaba, estima la Secretaría de Desarrollo Económico que en este año Jalisco rebasará su meta en materia de creación de empleos. La cifra de 41.910 empleos creados este 2015 hasta agosto, revelada por la Coparmex, habla del buen panorama económico que tiene Jalisco con respecto a otros estados y pese a la situación financiera que se vive a nivel mundial. Aseveró el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios. Reiteró que con ese anuncio, Jalisco seguramente rebasará la meta fijada de creación de empleos para este año. La cifra que maneja Coparmex de llegar a los 71.000 empleos a final de año seguramente se va a lograr. Esto ha sido gracias a la coordinación que tenemos, tanto el sector productivo como con el gobierno federal. Hay un trabajo muy importante que se hace con el gobierno federal y con los gobiernos municipales de todo el estado de Jalisco. Dijo que mientras a nivel nacional se reportó un promedio de crecimiento del 2.5% en Jalisco, se creció a razón del 5.4%, lo que consolidó tan solo en inversión extranjera más de 1.351 millones de dólares. Hay que estar atento a lo que vaya pasando a nivel mundial para 2016, pero la dinámica que se ha tenido seguirá por parte de la facilitación que nos toca desde el estado darle a las inversiones. Con información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Y será este viernes cuando el ayuntamiento de Guadalajara vote en sesión de Cabildo la entrega de las concesiones para los locatarios del mercado Corona. En la sesión de Cabildo de este viernes, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara podría aprobar las concesiones de los locatarios del mercado Corona, informó el presidente municipal Ramiro Hernández, quien dijo que con ello el 95% de los locatarios ya tendría su espacio asignado. Me informaban ayer poco más de 400 locatarios que están en condiciones de que su concesión pueda ser aprobada por el Pleno el próximo viernes. Hay algunos que no han firmado todavía la concesión, algunos tienen algunas dificultades en cuanto a la definición, por alguna irregularidad que presenta la información de que se dispone. Yo espero que podamos avanzar, todavía nos queda el día de hoy, mañana. Respecto a los locales adicionales que estarán en el inmueble sobre Avenida Hidalgo, el alcalde descartó que estos se concesionen para franquicias. Nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos, lo que no hay que perder de vista es que el mercado es del ayuntamiento, es del municipio, y es la autoridad municipal la que tendrá que definir, tan es así que las concesiones las otorga el ayuntamiento. Y en ese sentido el uso del espacio público, concretamente el del mercado, lo definirá el ayuntamiento. Lo que nosotros estamos haciendo es cumplir con el compromiso para dotar a cada uno de los locatarios del espacio que en el anterior mercado ya tenía. El alcalde no descartó que los locales que se construyeron de más se arrenden a otros comerciantes. Sin embargo, dijo que será la próxima administración quien tendrá que definir qué giros se aprobarán para su uso comercial. Con imágenes de Israel Carvajal, Luyeni Salazar, C7 Noticias. El InfoNavid tiene un nuevo programa de vivienda diseñado para personas con discapacidad. La información la tiene Carlos Lóbanos, con quien nos enlazamos en este momento. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Para el auditorio comentarte que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lanzó un nuevo programa para acondicionar la vivienda que compren personas con discapacidad. Se trata de ahogar a tu medida. Este consiste en adecuar, pero también en modificar la casa de acuerdo a las necesidades del comprador. Platicamos con la coordinadora del control de gestión del InfoNavid, con Laura González. Ella nos explicaba que el uso de este beneficio es opcional, ya que se entregará un vale, un vale denominado hogar a tu medida, que corresponda al tipo de discapacidad que acredite el comprador. Y este lo podrá canjear por timbres, por sensores, por alarmas, barras de acero, rampas o piso antiderrapante. Es decir, si alguna persona va en silla de ruedas, compra su casa, automáticamente tiene que exigir este vale para que la constructora, la inmobiliaria, le adecue su casa de acuerdo a sus necesidades, adaptándole las rampas de acceso, incluso de ampliarle los marcos de sus cuartos, incluso también del baño. Este es un derecho que tienen los trabajadores y que tienen el crédito de InfoNavid y que pueden hacer uso de esta vale de una manera gratuita, no habrá nada de cargos extras. Agregó que los casos de casas abandonadas en Jalisco, esto en otro tema, han disminuido considerablemente y es que actualmente se tienen contabilizadas 7 mil. Estas declaraciones las hizo durante el anuncio de Expo Casas y Terrenos, que se va a realizar los días 19 y 20 de septiembre en Expo Guadalajara. Platicamos con el presidente y organizador del evento, con Alejandro Barra, y bueno, le indicaba que esperan la asistencia de por lo menos 3 mil personas a este evento. Es la información del reporte hasta el momento. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por este reporte. El combate al dengue tiene un reto difícil, ganar la confianza de la ciudadanía por parte de los brigadistas. De este tema hablaremos después de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Cumplen maestros con la entrega de documentación para la aplicación de evaluación docente. Está todo preparado para que los primeros días de noviembre los maestros de Jalisco pasen por los exámenes de evaluación docente que marca la nueva normatividad educativa a nivel federal y estatal, señaló el secretario de Educación, Francisco Ayón. Hoy se tuvo ya la situación específica de la ampliación para la entrega de evidencias de esta evaluación al desempeño hasta el último día de octubre. Llevamos un avance importante en el estado de los 7.700 docentes. Ya tenemos más de 5.000 que han presentado las evidencias respectivas. Todavía tenemos un plazo prácticamente de 45 días. Esperamos llegar al 100%. En el tema del presupuesto federal para educación, el secretario manifestó que el recorte presupuestal se traducirá para Jalisco en cero crecimientos en algunos programas como de escuelas de tiempo completo y escuelas de calidad. Adelantó que con la política de austeridad que se implementará para el próximo año, se tendrá un ahorro significativo de los recursos que se destinan para nómina. Donde estaríamos generando un ahorro de aproximadamente el 20% de la nómina directiva de la secretaría, es decir, de la gente que trabaja en la propia secretaría de los directores de la propia secretaría, no así de las escuelas, las escuelas continuarán laborando de manera regular. Con información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Bueno, la Fiscalía General del Estado deberá revelar a qué funcionarios, líderes eclesiásticos y miembros de partidos políticos les presta servicios de escolta. Así lo resolvió este día el Instituto de Transparencia. Julio Ríos nos tiene los detalles. Adelante, Julio, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Un saludo al auditorio. Pues el Instituto de Transparencia e Información Pública resolvió a propuesta del consejero ciudadano Francisco Javier González Vallejo que la Fiscalía General del Estado... Bueno, tenemos un problema en la comunicación con Julio Ríos. Más adelante tendremos esta información. Julio, adelante. Se restableció la comunicación. Te escuchamos. Gracias. Como te comentaba, el Instituto de Transparencia e Información Pública resolvió a propuesta del consejero ciudadano Francisco Javier González Vallejo que la Fiscalía General del Estado revele a qué persona les presta el servicio de escoltas con personal de esta corporación. Ante una solicitud de un ciudadano, la Fiscalía únicamente había dado a conocer a qué instancia les brindaba el servicio de escoltas, pero también pedía al ciudadano que en cuanto a personas de la esfera privada, pues también se pudiera publicar esta información, sobre todo de personajes de la política. y los consejeros señalaron en que este tipo de servicios, al ser pagados con recursos públicos, pues deben de ser transparentados de acuerdo con las leyes vigentes y pues también, en todo caso, con los datos que no pudieran darse a conocer, la Fiscalía deberá de fundamentar en algún documento el motivo por el cual no se está entregando esta información y pues ya se resolvió el día de hoy en la sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y se dan 10 días para que la Fiscalía cumpla con esta solicitud, Toño. Julio, en otro tema, ¿se resolvió algo relacionado con la posibilidad de que el ITE interponga una controversia constitucional relacionada con la ley de transparencia recientemente aprobada en el Congreso? Efectivamente, la presidenta del ITE, Cintia Cantero Pacheco, nos platicaba que las próximas semanas van a reunirse con el Consejo Consultivo Ciudadano de este instituto y pues va a hacer un análisis formal y minucioso de esta ley de transparencia y van a considerar, a poner a consideración de este Consejo Ciudadano si se presenta o no esta impugnación ante la Suprema Corte para revertir o no esta ley. Señalaba ella que, de acuerdo al análisis que particularmente la presidenta realizó, alrededor del 95% de los puntos de la ley son positivos. Sin embargo, hay voces encontradas, ya que el consejero Francisco Javier González Vallejo explica que sí hay algunos retrocesos y algunos puntos que habría que corregir y que habría esta posibilidad de presentarse ante la Suprema Corte. La otra consejera, porque hay que recordar que son tres, Olga Navarro Benavides, no se pronunció aún a favor o en contra de esta impugnación ante la Suprema Corte, sino que ella señaló que hay que hacer precisamente este análisis. De manera que la próxima semana se va a conocer si sí o si no el ITEI presenta este recurso de inconstitucionalidad, que es como se le llama en el argot jurídico, y pues ya estaremos informando a nuestro auditorio a qué decisión llega este Consejo Ciudadano, Toño. Muchas gracias, Julio, por este reporte desde el Instituto de Transparencia. Toda la información de las actividades culturales de la ciudad a continuación. La Cultura en Breves Un grito de independencia innovador con video, diseño, iluminadores, músicos, artistas plásticos, bailarines de distintas disciplinas como clásico, neoclásico, moderno, danza urbana y acróbatas aéreos, quienes suspendidos en el aire en una cruz guirrarica gigante con la forma del ojo de Dios a unos 30 o 40 metros de altura, narraron los episodios que vivieron los insurgentes desde los inicios de la lucha armada hasta la consumación de la independencia en el espectáculo El Sueño de Hidalgo, que se presentó en la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Guadalajara como parte de los festejos del 15 de septiembre. Esta es la primera ocasión que se presenta una puesta en escena multidisciplinaria de esta índole con un espectáculo de danza moderna en esta celebración. En El Sueño de Hidalgo, la encargada de montar la parte dancística fue la tapatía Miriam Gutiérrez y el director de escena, el catalán Amadis de Morga. La exposición fotográfica Los Hilos que Mueven al Mundo se exhibe en Galería Chapultepec y muestra los mejores momentos de los 10 años del Festín de los Muñecos organizado por Luna Morena. El director de esta compañía y curador de la muestra, Miguel Ángel Gutiérrez, dijo. Esta es una exposición con motivo de la retrospectiva de 10 años del Festín de los Muñecos. Cumplimos en el 2015 10 años, aunque es la octava edición del festival, ya que a partir de 2009 se hizo bienal. Las cerca de 30 fotografías seleccionadas se encuentran en dos secciones de la Galería Chapultepec, una a su cruce con México Alcingo y la otra en su cruce con Juárez. Y usted la podrá visitar hasta el 25 de octubre. Las obras de los ganadores y menciones honoríficas de la convocatoria del Premio Jorge Martínez, edición 2014, se exhiben en el Museo de Arte Raúl Anguiano, comentó la directora de este espacio, Patricia Urzúa. El compromiso de la Secretaría de Cultura es exhibir a las obras ganadoras, tanto los primeros, segundo y tercer lugar, que son los premios ganadores, más las menciones honoríficas. Sí, son 16 menciones honoríficas y tres primeros lugares. Una de las obras expuestas es Infierno, Purgatorio y Paraíso, de Antonio Martínez Guzmán, quien nos compartió. Técnicamente el desarrollo es muy versátil, porque al principio estas figuras, en vez de esos rostros tapados, tenían unas figuras de animales, entonces los borré. Después tuvieron una figura de máscaras, pero creo que las figuras de los cuerpos femeninos eran demasiado pesadas como elemento para ser interrumpidas por otras cosas. Otra de las obras ganadoras son El arte como acto de fe, El museo como lugar de culto, de Marita Guadalupe Terriquez Oliva y de Adrián Paulo Zanoméndez, La obra obsidiana. Esta exposición estará hasta el 25 de octubre en el Museo Raúl Anguiano, ubicado en Avenida Mariano Otero, 375, Colonia Moderna, de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde y domingos de 10 a 3. En el Ágora del Exconvento del Carmen se realizó la sesión informativa de la convocatoria al segundo periodo de recepción de proyectos del Fondo Proyecta 2015 de la Secretaría de Cultura de Jalisco para estimular la realización de proyectos artísticos y culturales. Denise González, coordinadora de vinculación de la Secretaría de Cultura de Jalisco, nos habló de los requisitos para participar en esta convocatoria. Los requisitos son ser jaliscienses, mínimo tener tres años de residencia en Jalisco, tener un proyecto cultural dentro de la rama o la sección de producción y presentarse el 29 o el 30 de septiembre en el edificio Zaragoza, Zaragoza 224, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya son más de 300 programas culturales favorecidos con el apoyo de Proyecta durante 2014 y 2015, por lo que en esta ocasión se espera que al menos 150 artistas se vean beneficiados. Después de la revisión de los documentos entregados entre el 29 y 30 de septiembre, será hasta el 9 de octubre cuando se den los resultados, que en esta segunda edición del año cuenta con una bolsa de 4 millones y un tope de 300 mil por proyecto. Pistolas de Juguete es una película tapatía que utiliza la comedia para abordar temas actuales y será proyectada durante la gran fiesta del cine mexicano que se realizará del 18 al 25 de septiembre en Guadalajara. Nos compartió el director y guionista del largometraje Adolfo López Campaña. Pistolas es una historia, una comedia, que trae un poco de la crítica social que estamos viviendo ahorita en México, porque el personaje principal es Leo, lo corren de su trabajo, algo que le ha pasado a toda la gente y busca sus opciones y solamente encuentra una, ya basándonos en cuanto a su personalidad, en cuanto al ego que tiene Leo, lo único que encuentra como solución es ponerse a asaltar. El director del filme enfatizó sentirse emocionado por participar en este festival que muestra lo más selecto de la cartelera de cine mexicano. En Pistolas de Juguete participan 15 actores, entre ellos Héctor Torres, Liz Díaz y Mabel Loza. Esta película se filmó con apoyo de la productora Operóptima Audiovisual. Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a reunirse en el Paseo Chapultepec para encontrar un lugar privilegiado y disfrutar del desfile cívico-militar por el 205 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, acompañado de su esposa y presidenta del DIF, Lorena Arriaga, encabezaban el Presidium, junto con autoridades militares de su gabinete y del Ayuntamiento de Guadalajara. El primer contingente fue el del Ejército Mexicano, integrado por elementos de la Quinta Región Militar y la Fuerza Aérea. Abanderadas militares portaron con orgullo el ávaro tricolor. En el contingente militar se exhibieron los vehículos y equipos con los que el Ejército salvaguarda la seguridad nacional del crimen organizado y de desastres naturales. Después del numeroso contingente del Ejército, desfiló la Policía Federal, institución con 85 años de servicio, integrada por más de 40.000 elementos en todo el territorio nacional. La Fuerza Única de Jalisco fue el tercer grupo que mostró a los asistentes su armamento táctico y vehículos mismos con los que trabajan para vigilar el Estado y desarticular células criminales. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, Policía, Bomberos y Cruz Verde de Guadalajara y la Benemérita Cruz Roja. También acapararon las miradas de chicos y grandes. Para cerrar con broche de oro, desfilaron con sus caballos charros y escaramuzas integrantes de la Asociación de Charros de Jalisco, quienes deleitaron con una muestra del deporte nacional por excelencia. Al final se realizaron los honores a la bandera y las fuerzas castrenses hicieron el reporte de novedades. 73 vehículos militares, 134 vehículos de diversas características, 4 aeronaves militares, y 2 de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con diverso armamento, todos sin novedad. Los niños fueron los más satisfechos con el desfile. Emiliano Córdoba, Juan Pablo Pelayo y Santiago Aceves, con una sonrisa en el rostro, compartieron su experiencia. Me gustaron los caballos, me gustaron los militares, los bomberos, los perritos que traían estos policías y me gustaron los aviones y todo me gustó. Me gustó todo, todos los policías que había y todo me gustó. ¿Los soldados o los caballos que te gustó más? Todo. ¿Todo o los helicópteros? Todo. El desfile duró poco más de una hora y pese al cambio de ruta se registró una afluencia importante de asistentes. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luis Eli Salazar, C7 Noticias. Este año, los festejos al interior del Palacio de Gobierno contaron con la presencia de niñas embarazadas, beneficiarias del Centro de Atención y Refugio de Madres Menores de Edad, aseveró la presidenta del DIF Jalisco, Lorena Arriaga. Hoy invitamos a 17 niñas que viven en nuestro refugio de niñas de adolescentes embarazadas. Estuvieron felices de compartir este espectáculo de ver al niño de coros de Zapopan. Creo que fue un espectáculo muy familiar, muy mexicano y con un toque tapatío. Lo disfrutamos todos. Son pequeñas que su vida antes de esa casa hogar fue marcada por el abandono, el rechazo, por la violencia y el abuso sexual. Con esta invitación y lo que ahora viven dentro del Centro Modelo de Atención a Niñas Embarazadas, les cambia por completo su perspectiva de vida, señaló la encargada del refugio, Noemí Hernández. Se sienten muy felices. Ellas han ido a diferentes lugares gracias a la maestra Lorena que se ha ocupado mucho de ellas. Han festejado sus 15 años, 14 de ellas. Han hecho un acto académico donde se les ha entregado el documento, un documento oficial y actualmente ellas están la saludaron en un momento, en un evento público y le pidieron un regalo y ellas les complació viniendo a este lugar. Actualmente en este Centro Modelo de Atención a Niñas Embarazadas viven 21 jóvenes y 15 bebés. Este 15 de septiembre disfrutaron de la música mexicana, aguas frescas y botana típica. Con información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Bueno, ganar la confianza de los ciudadanos es el principal reto que tienen los brigadistas que combaten al dengue. De este tema hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento El DIP Jalisco inauguró un comedor comunitario. Carlos Lueva nos estuvo en el lugar y no tiene los detalles. Adelante, Carlos, te escuchamos. Así es, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy C7 Noticias al momento nos trasladamos hasta la colonia Huentitán, El Alto. Y es que comentarte que hoy autoridades municipales y estatales inauguraron un comedor comunitario en esta localidad. Comentarte que en este evento están presentes todavía las autoridades estatales, por ejemplo, la presidenta del DIP Jalisco, Lorena Jassi Berriega de Sandoval y la presidenta del DIP Guadalajara, Laura Hernández. Comentarte que en este lugar se atenderán por lo pronto en una primera etapa a cerca de 50 personas cada día. De ellos, 23 son menores de edad, 9 son adultos mayores, 15 son mujeres y 3 son hombres. Actualmente, en Jalisco hay 150 comedores asistenciales y daban a conocer las autoridades que al finalizar este 2015 habrá 7 más. Van a realizar la inauguración de 7 comedores más en el estado de Jalisco. Hoy, como podemos observar en las imágenes, bueno, ya están los beneficiarios tomando sus lugares para poder comer estos alimentos que como cada día se les van a estar brindando en este comedor comunitario. Hoy, por lo pronto, mira, ya hasta acá no llega el olorcito, es mole lo que van a, lo que están ya comiendo cada uno de los beneficiados. La inversión de este centro, comentarte, que fue de 584 mil pesos y hubo, por supuesto, participación del gobierno federal, estatal y municipal. Es la información, el reporte que te tengo hasta el momento. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Desde este comedor comunitario en la zona de Huentitán en Guadalajara, como le adelantaba a la ciudadanía, no le abre la puerta personal de la Secretaría de Salud. C7 Noticias realiza un recorrido con ellos y estos son los detalles. Ya suman 615 casos de dengue clásico y hemorrágico y 62 de chikungunya en la entidad, pero la población se resiste a colaborar con los brigadistas de la Secretaría de Salud. Jorge Alberto Godoy recorre todos los días las zonas que son potenciales para el surgimiento del mosquito transmisor de la enfermedad. En la colonia Jalisco en Tonalá, al igual que en diversas zonas de la metrópoli, el empleado del departamento de vectores y zoonosis encuentra resistencia para realizar su labor. Es la desconfianza y la inseguridad el principal obstáculo para combatir el dengue. Pues ya nuestra labor es pasar lo que vienen siendo las casas, tratar de revisar todos los rincones que se puedan de toda la vivienda, desde los patios al interior, azoteas, tratar de revisar como este tipo de crederitos que la gente comúnmente no lo percibe. normalmente lo que conocemos que tienen maromeritos es en los lavaderos o en los botes es lo que más atención pone la gente, pero en este tipo que casi la gente no conoce es donde llegamos, vemos y se le hace ver a la persona que tengan ese cuidado de estar revisando su casa periódicamente y más en temporal de lluvia. ¿Hay resistencia por muchos vecinos? Sí, ahorita la situación está más hermética porque hay muchos asaltos, muchas cuestiones de que entran personas y si nos dicen si hay mucha renuencia de parte de la gente, pero no hay que tener tanto temor, siempre venimos bien identificados. Los brigadistas de prevención de control de dengue y chikungunya especializados en control de la gente son jóvenes que se identifican con un chaleco color café y su credencial de la Secretaría de Salud. Inspeccionan los hogares para localizar y neutralizar con clorofosforado los espacios donde hay larvas de mosquitos, los que popularmente conocemos como maromeros, explica Jorge Alberto Godoy. Lo que viene siendo los costalitos famosos es clorofosforado, este evita pues que más bien hace que se muera lo que es la larva y que ya no siga reproduciendo hacia el siglo del zancudo. Entonces nosotros tenemos que pasar a revisar lo que vienen siendo los depósitos de agua, no podemos hacer la entrega pues así en mano no, pues sería bien fácil a todos, pero no tenemos que pasar a revisar la casa, procurar dejarla pues al 100% libre de criaderos de zancudo. Los brigadistas también colocan ovitrampas que sirven para el monitoreo del mosquito y otros son responsables de las nebulizaciones. La ciudadanía puede reportar posibles casos de dengue y chikungunya en el teléfono 3030-6611 en Guadalajara, en Zapopan al 1204-3261 en Tlaquepaque en el 3030-5625 y en Tonalá en el celular 044-33-1869-4087. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y el gobierno de Jalisco entregará 250 millones de pesos a los hospitales civiles de Guadalajara. Este viernes la Secretaría de Salud Jalisco entregará recursos para abonar la deuda que actualmente el régimen estatal de protección social en salud mantiene con los hospitales civiles de Guadalajara. El secretario de Salud de la entidad Jaime Agustín González Álvarez señaló que los recursos los gestionó el gobernador del estado en la federación y que el objetivo es que al término de su administración no se le adeude a ningún proveedor. Logramos conseguir un apoyo extraordinario de 250 millones de pesos que serán entregados este mismo viernes. Por otro lado, lo que reste de la deuda se hará una conciliación con los hospitales civiles para ir abonando mensualmente lo que ambas partes acuerden para de una vez por todas ya al término de esta administración quedar sin absolutamente ninguna deuda ni con los hospitales ni con ningún otro proveedor. Sin contar el abono que se hará el próximo viernes, la deuda a los hospitales civiles por los servicios prestados al Seguro Popular es de 580 millones de pesos. Respecto a la reciente aprobación en el Congreso local para que el régimen estatal de protección social en salud opere bajo la figura de organismo público descentralizado. El secretario de Salud señaló que esto garantizará la aplicación estricta de los recursos federales. Durante muchos años y no hablo de esta administración ni de este estado en toda la república el paquete de dinero llegaba del Seguro Popular a los estados y entonces se manejaba discrecionalmente de acuerdo a las necesidades del estado. Hoy con esta creación del organismo público descentralizado las cuentas tendrán una supervisión directamente federal. Luis Enis Salazar C7 Noticias Tiempo de presentar la información deportiva Deportes Bienvenido al estadio de los charros hogar Tortas ahogadas picosas Tras la exitosa temporada pasada del club de béisbol charros de Jalisco para la próxima que comenzará en octubre la afición tendrá nuevos espacios para comer beber y convivir Este año los bigotones esperan la consolidación y el público jalisciense ya tomó gusto por el béisbol aseguró su director de comunicación social José Luis Velasco Efectivamente charros viene como ya decía Armando Navarro en otras entrevistas viene con muchas novedades con muchas con mucha participación de la gente y mucho acercamiento con nuestros aficionados a través de el entretenimiento que se va a ofrecer dentro del estadio La venta de abonos para la temporada continúa y este mes vence el 10% de descuento en los abonos de temporada que se aplica con base a los precios de boletos por partido charros tendrá su primer encuentro el día 9 de octubre como visitante de los campeones de la temporada pasada tomateros de Culiacán después de la inauguración de la liga en el nuevo estadio de los sinaloenses para regresar la visita a los tapatíos el día 10 en el estadio de charros Códico Nade abrieron este jueves las convocatorias para el premio estatal del deporte y premio Jalisco al mérito deportivo 2015 su director André Marx Miranda Campos informó que el CODE está dando preámbulo a estos dos premios iniciando con el estatal del deporte que promueve la CONADE y el Jalisco al mérito que se creó en el estado de acuerdo a las necesidades de los atletas jaliscienses este año la novedad se presentó en el premio estatal del deporte en el que se analiza la posibilidad de entregarlo a los tres primeros lugares de entrenadores y deportistas que resulten ganadores por elección y los premios se entregarán el día 20 de noviembre en manos del gobernador el día del desfile de la revolución el premio Jalisco al mérito deportivo se otorgará el domingo 26 de octubre en el que se celebra el día nacional del deporte también habrá ceremonia de ingreso al salón de la fama y se llevará a cabo en el mes de diciembre Borrego Salvajes del TEC de Guadalajara presentó este jueves a su equipo de fútbol americano de la categoría mayor en la Fortaleza Azul este representativo comenzó su preparación desde enero del presente año con el sueño de alcanzar el título de la conferencia premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas con ADEIP y Javier Aguirre Covarrubias es su coordinador y head coach los zapatíos están por segundo año en esta liga y tendrán su primer juego en casa el encuentro inicial para los jaliscienses fue de visitantes ante los borregos del TEC del Campus Ciudad de México y dieron la vuelta al marcador para derrotar a los capitalinos con un marcador de 14 a 6 concluimos en este jueves muchas gracias a nombre de todo el equipo y lo esperamos mañana viernes ya fin de semana que tenga buen día noticias al momento ¡Gracias!